¡Hola! ¿Qué tal amigos de su programa Cocina Saludable? Soy Olga Villarreal de la tienda Vegetariana La Lunada y de los cursos de comida saludable. Hoy les traigo un delicioso desayuno refrescante y nutritivo. Espero que les guste y que anoten los ingredientes que aparecen en pantalla. Los invito a que traigan lápiz y papel. Hoy en Cocina Saludable prepararemos un delicioso desayuno refrescante y nutritivo. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes. Una manzana roja, un panano, dos cucharadas de uvas pasas, una cucharada de nueces o almendras trituradas, media cucharadita de canela en polvo y miel al gusto. Bueno, ya vamos a comenzar con la preparación de este delicioso desayuno refrescante y nutritivo. Vamos a pelar primero la manzana porque vamos a procesarla un poquito con el banano. La idea es que nos quede la manzana no tan triturada, que se sientan los pedacitos porque vamos a imitar, digamos así, como al porridge que hacemos con avena hidratada. Pues acá en vez de avena le vamos a poner la manzana. Y entonces la vamos a enriquecer con estas, con esta deliciosa mezcla de banano y la manzana. La manzana tiene que ser manzana roja porque vamos a utilizar banano. Y el banano es una fruta dulce. La manzana roja también es una fruta dulce. Recuerden que no debemos mezclar frutas dulces con frutas ácidas. Siempre de la misma. Si usan dulces, solo dulces. Si usan ácidas, solo ácidas. Pero la mezcla de las dos no. Se vuelve tóxico, se vuelve una bomba completa para nuestro estómago. Vamos entonces a poner aquí en el procesador la manzana. No, perdón. Vamos a triturar primero el banano porque el banano es el que nos va a dar la cremosidad. Y luego la manzana la ponemos al final así para que se procese rápido. Porque si ponemos peor la manzana se nos va a volver una crema y entonces no es lo que queremos. Bueno, vamos a procesar. Vamos a mirar cómo está. Ya está, bien cremosito. Entonces esto es lo que le vamos a adicionar ahora. La manzana. Y le vamos a dejar dar poquitas vueltas, que no se nos parta mucho. Le vamos a sentir la textura de la manzana. Entonces voy a ir poniéndola acá en el platico que vamos a servir. Retiro esto por acá. Y vamos a pasar... A pasar todo acá. Vean qué delicia. Si quieren adicionarle avena, claro que pueden ponerle avena también. Entonces si le van a agregar avena a este desayuno, la pueden dejar en agua la noche anterior. Dejen dos o tres cucharadas en agua la noche anterior. Y se la mezclan acá simplemente. Si quieren enriquecerla pues con la avena. Si quieren solo frutas o en un desayuno que les da energía, pues entonces solo le ponen estas fruticas. Vamos a ponerle las uvas pasas. Vamos a agregar nueces y almendras trituradas. También. La vamos a decorar con canela porque ya sabemos todos que la canela y la manzana dan una mezcla exquisita. Entonces le vamos a poner un poquito de canela. Y si quieren ponerle miel, le pueden poner un poquito. La manzana es dulce y el banano también. De pronto alguien dirá pues que no, que no quiere comer miel. Pero si les apetece, pues un poquito de miel. Así, nada más. Y ya con esto tenemos un delicioso desayuno. Súper fácil. A veces por la mañana a los niños no les gusta comer nada caliente. No quieren consumir nada pesado. Entonces esta es la forma para que ellos consuman fruta. Para que se desayunen de una forma bien rica. Y aquí pues tienen esta otra opción, otra alternativa que les traigo el día de hoy. Para que ustedes tengan un desayuno bien saludable, refrescante, nutritivo y fácil de preparar. Espero que me escriban a mi Facebook. Estamos como la lunada tienda vegetariana. También estamos en nuestra página www.lalunada.com En Instagram estamos como la lunada cocina vegetariana Y en www.latiendanaturista.com Como siempre me encanta estar con ustedes. Me encanta compartir esas deliciosas recetas fáciles y nutritivas. Y espero que nos acompañen en una próxima oportunidad. Hasta pronto amigos. Que estén muy bien. ¡Suscríbete al canal!